Roque López Lena Cruz se suma a la candidatura al Senado de la República de Diódoro Carrasco Altamirano durante su gira de proselitismo al puerto de Salina Cruz. Durante esta visita López Lena Cruz manifestó. Un candidato con experiencia, no es una revista ni un político hecho al vapor, es un político, un servidor público que tiene la experiencia por haber sido gobernador, secretario de gobernación. Bueno, por mi parte, pues apoyarlo en todo lo que yo pueda, acompañarlo a donde me invite con mucho gusto. Diódoro Carrasco Altamirano también fue recibido por representantes de más de 20 asociaciones civiles y también estuvo acompañado por Claudia Guadalupe Cruz Arteaga, candidata a la Diputación Federal por el Quinto Distrito, quien dijo. Es una persona con experiencia, es una persona que ha trabajado para Oaxaca y pues que le demos ese voto de confianza para él, que sigamos trabajando con él. La unidad y la fuerza del Partido Acción Nacional. ¡Diódoro! ¡Diódoro! ¡Diódoro!